Asua, así que este es el famoso cuartucho ¿Sabes qué? Nosotras podemos pimpearlo, ve ¿Verdad, no? ¡No se diga más! A veces lo que se hace con buena intención ¡Oh, por Dios! Nos siempre hace felices a todos Aquí tienes, señor Muchas gracias Que lo disfrute Gracias Es hora de poner en marcha el plan Alicia, todo esto lo hago por ti Al fondo hay sitio Hoy a las 8 y 40 de la noche en América ¿Es usted Carmen Torres?